Y yo sé bien que sientes lo mismo como yo porque lo siento Ay, perdóname si te encanto alguna herida, aguanto más, quiero que seas mía Déjame ser el cuello de tu vida, déjame estar contigo porque sin ti no vivo Déjame ser el cuello de tu vida, yo quiero ser el aire que tú respiras Déjame ser el cuello de tu vida, yo quiero ser la llama que siente tu corazón Déjame ser el cuello de tu vida, yo quiero ser la brisa que es que te he pintado Ay, no te vayas, quédate conmigo, que sin ti la vida no tiene sentido Tú sabes más, eres mi amor sincero y cada día que pasa yo por ti me lloro Nunca te vayas, quédate conmigo, que sin ti la vida no tiene sentido Tú sabes más, eres mi amor sincero y cada día que pasa yo por ti me lloro Oye princesa Y yo por ti me lloro Y yo por ti me lloro Oye princesa